Música Se cumplió la rueda de relacionamiento más esperada por los empresarios y comerciantes de la ciudad en donde tuvieron la oportunidad de entregar a los representantes de la concesión Ruta del Cacao su respectivo portafolio de servicios o productos. Esto es lo más importante que ha llegado a nuestro terruño de Barranca Bermeja que todas las empresas que lleguen a este sector los tengan en cuenta nosotros para estas clases de eventos. Igualmente hizo presencia la Secretaría de Desarrollo Económico y Social quien afirmó la importancia de hacer seguimiento a este tipo de contrataciones que tienen gran incidencia en la economía de la ciudad. Uno de los más importantes pues es obras civiles y el tema de transporte. Entonces pues la idea es que es donde tenemos la mayor concentración que nuestras empresas que están inscritas a estas líneas puedan de una u otra manera poder llegar a tener un mayor porcentaje de participación. Garantizar la igualdad de condiciones en la contratación de productos y servicios es uno de los objetivos que se cumplió en esta rueda de relacionamiento. Aquí es muy importante y lo que se ha recalcado a los representantes tanto de la Agencia Nacional de Infraestructura como del concesionario es que en Barranca Bermeja tenemos un sector empresarial y comercial muy fuerte con mucha experiencia, con mucha capacidad para poder ofrecerle los bienes y los servicios que ellos requieran y pues lo que hemos solicitado es que les den la oportunidad de darse a conocer, de presentarse y pues a futuro poder participar en estos procesos. Más de 300 empresas hicieron presencia durante esta jornada en la que se demostró las variedades ofertas que tiene la ciudad en obras civiles suministro de materiales de ferretería, señalización vial, entre otros.